Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de Motores por Planet. Hoy vamos a hablar un poquito de la guerra, de la batalla entre el equipo Red Bull y el equipo Mercedes. Ya que no solo que se pelean dentro de la pista, como hemos visto en varias ocasiones que han llegado a contacto. Fuera la pista en cuanto a la política, en cuanto a investigar el monoplaza del rival, el W12 o el RB16B. Y también lo hacen en boxes, así que vamos a estar analizando que es la última guerra que hubo, que es la ventaja que tratan de sacar un equipo contra el otro en la batalla por el título, tanto de pilotos como de constructores. Y después nos vamos a hablar de la escudería Ferrari, ya que habló el director de la escudería de Maranello, Matías Binotto, sobre que todavía no está asegurada esta tercera plaza en el campeonato de constructores, que era el objetivo al iniciar el año, recuperar ese puesto para la escudería Ferrari. Bueno, habló un poquito de su lucha con McLaren, que está contento, pero que todavía no está todo liquidado. Así que vamos a repasar todo eso el día de hoy, pero antes te invito a suscribirte al canal si no lo estás, dejarme un like y activar la campanita para estar atento que si te sumas un video. Y te dejo el link en la descripción para que te sumes al Discord del canal y al sorteo del Fórmula 1 2021 que estamos realizando con los chicos de Zee Project Multimedia. Ahora sí, comenzamos con el tema de la batalla entre Red Bull y Mercedes, que como decía, como nombraban en el inicio, la verdad que se han competido de manera increíble en la pista. Se han encontrado muchas veces Louis Hamilton y Max Verstappen. Algunas de esas veces han ido al contacto, como pasó en Silverstone, como pasó en Monza, como pasó en Imola, como estuvo a punto de pasar en Barcelona. La verdad que varios contactos, como pasó en el Gran Premio Brasil, que no llegaron al contacto, pero estuvieron muy muy cerca. Sin dudas, la batalla se ha dado en pista. También se ha dado fuera de pista con las políticas en cuanto a las denuncias, en cuanto a que ataca, bueno, arrancó sobre todo primero Mercedes con el tema de la flexibilidad del alerón de Red Bull. Después respondió Red Bull sobre la flexibilidad del alerón delantero. Ahora están hablando del tema del alerón trasero de Mercedes, que al parecer se ha comprobado que cumple con las normas. También el tema del motor. Sin dudas están tratando de sacar ventajas de lo que sea cada equipo y es normal porque está todo tan parejo que cualquier mínima ventaja o mínima penalización que por ahí pueda llegar a obtener, como la que vimos a Verstappen, que lo penalizaron el fin de semana, puede llegar a costarte algún puesto de carrera y esos puestos te pueden llegar a costar algún puntito también. Pero ¿qué es lo que vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar del tema de la batalla en boxes. Porque normalmente cuando vemos los equipos que paran en boxes, bueno, el problema de este año también es que al salir primero Mercedes el año pasado y segundo Red Bull, están los boxes, cuando entran las paradas en boxes, está primero el de Mercedes y después el de Red Bull. Se acomodan por el orden en el campeonato. O sea, el equipo que sale campeón tiene el primer box, el segundo tiene el segundo, el tercero tiene el tercero que es McLaren, después viene Aston Martin y así. Así que sin dudas, en cuanto a esto, ¿qué nos puede producir? Nos puede producir un encontronazo entre Mercedes y Red Bull porque están ahí. Normalmente, ¿qué hacen los mecánicos cuando llega el piloto que va a parar en boxes? Por ejemplo, el de Red Bull llega a boxes, ¿qué hacen? Les corren las pistolas, las pistolas de niello de equipos para trabajar sobre las ruedas, sobre los neumáticos de los monoplazas. Bueno, cuando tanto el equipo que está atrás para el equipo que entre le corre, como el equipo que está después para que salgan también le corre. ¿Qué hicieron en esta carrera? Tanto Mercedes como Red Bull. Mercedes está primero. Bueno, Mercedes ni siquiera le corrió las pistolas, por ejemplo. Se quedó el mecánico parado, ¿dónde van las pistolas? Para que tenga que perder más tiempo el equipo Red Bull al entrar con Max Verstappen. Se vio en la parada en boxes de Verstappen y de la de Louis Hamilton. Después en la de Louis Hamilton, ¿qué hizo el equipo Red Bull? Se paró adelante también para que Louis Hamilton a la hora de salir tenga que doblar también un poco más y perder un par de segundos más. Bueno, se vio en la imagen que por ejemplo el equipo McLaren, que es el que le sigue al equipo Red Bull, sí corrió las pistolas para que pasen. Así que, gente, a este nivel llega la batalla entre el equipo Mercedes y el equipo Red Bull. De con tal de hacerle perder, si podés, dos décimas en que tenga que esquivar un poquito más una pistola a ese nivel. En el resto de los equipos no lo hemos visto. También se habla de que esto pudo haber pasado en Brasil, que arrancó Mercedes en Brasil y acá se lo volvió Red Bull y después se lo volvió Mercedes. Así que no me extrañaría ver estas situaciones tanto en Arabia Saudí como en Jazz Marina en el cierre de la temporada, si es que el campeonato va hasta Abu Dhabi. En cuanto a esto, bueno, se nota una situación que ya pasó en cuanto a Red Bull, ya le pasó al equipo Red Bull en su batalla en el 2010 con el equipo Ferrari. Al parecer, esta situación también pasó a medida que llegaban a las últimas carreras y tratando de sacar la mínima ventaja posible. Así que realmente increíble. No sé qué opinan ustedes, quiero que me lo dejen en los comentarios. Pero increíble. A ver, no están haciendo nada fuera del reglamento técnico. Lo que hacen los equipos con los mecánicos es por ser cordial, por así decirlo, para ayudar a los equipos que no tengan ningún problema. Pero no están obligados a correr las pistolas. No es que en el reglamento dice que tenés que correr las pistolas para que el otro equipo entre. No, vos estás en tu box, las pistolas están dentro del límite que tienen que estar. Entonces no es necesario, no están obligados a correr las. Y bueno, encontraron ese pequeño gris y tratan de sacarle un poquito de ventaja a tanto el equipo Red Bull como el equipo Mercedes. Así que gente, voy a ir cerrando con esta batalla que realmente nos tiene a todos locos que va a llegar a un nivel increíble. Y me voy a hablar de la escudería de Maranello. Ya que tuvieron otro fin de semana en el que suman más que el equipo McLaren. Esta vez en cuanto al rendimiento no fue lo mejor que le pasó a la escudería Ferrari que se complicó ya desde el día sábado con el chasis que tenía una grieta de Charles Leclerc por lo que lo tuvieron que cambiar. Clasificó fuera de Qualy 3 pero después remontó hasta la octava posición y en la séptima terminó Carlos Sainz que arrancaba quinto y no tuvo una gran carrera. ¿Por qué terminó séptimo y octavo? Porque Lando tuvo un pinchazo que venía cuarto sumando puntos para el equipo McLaren y realmente tuvo un pinchazo lento lo que lo obligó a entrar en boxes y así pudo sumar más puntos la escudería de Maranello que el equipo McLaren. Además de que Daniel Richardo también tuvo un problema con el tema de que tuvo que conservar mucho combustible y no podía acelerar a fondo. Sin dudas, Ferrari viene descontando muchos puntos le venía haciendo mucha diferencia en las últimas cuatro carreras. En esta no fue tanta la diferencia entre la escudería de Maranello y la escudería Walking pero así todos siguen sumando y a falta de dos carreras a mi parecer ya está prácticamente conquistada esa tercera plaza. Tendría que abandonar Ferrari con los dos autos en las dos carreras que quedan y McLaren sumar muchos puntos sumar más de 20 puntos en cada carrera entre los dos pilotos porque son 39,5 puntos lo que los separan. Entonces es muy difícil pero de la escudería de Maranello no se confían. Yo creo que en Abu Dhabi en Arabia Saudita podemos ver que prácticamente se defina esto pero sin dudas es una batalla que a tener en cuenta hasta el final la escudería Ferrari el objetivo era la tercera plaza del campeonato sabemos desde Rusia y Turquía donde cambiaron donde colocaron esa evolución de la unidad de potencia les vino muy bien y han dado un gran salto. McLaren por ahí dejó pasar la oportunidad de Rusia donde tenía muchos puntos no es que dejó pasar sino que sabemos todo lo que pasó con el tema de la lluvia que lo complicó a la escudería McLaren que venía para sumar fuertes puntos pero sin dudas desde la carrera Rusia han caído en cuanto al rendimiento o mejor dicho Ferrari los ha superado en cuanto al rendimiento pero volviendo con todo esto habló un poquito Matías Binotto el director de la escudería Ferrari y dijo lo siguiente creo que el campeonato aún no ha terminado quedan dos carreras y nos estamos concentrando y tratando de hacer lo mejor en la última sin dudas si miro donde estábamos el año pasado sexto muy pocos puntos en el campeonato creo que hicimos lo máximo que pudimos hacer con el reglamento actual donde la mayor parte del coche estaba cerrado y las oportunidades de desarrollo eran muy limitadas así como el límite de presupuestario en 2021 tenemos que poner prioridades en 2022 para desarrollar en lugar de 2021 entonces en general creo que el equipo ha logrado un gran progreso en lo que era posible hacer para eso y estoy muy feliz porque si la tercera posición es un gran resultado del esfuerzo palabras de Matías Binotto que como dice todavía no está cerrado tiene una ventaja de casi 40 puntos que es muy difícil que McLaren la descuente en dos carreras pero que sin duda comparado con el año pasado que terminaron sexto con muy pocos puntos con todo el problema del motor del chasis del tema del límite combustible que salió después salió a finales de la temporada pasada a principios de esta temporada bueno realmente han dado un salto muy grande y están por terminar terceros en el campeonato también como dice la mayor parte del monoplaza no se podía modificar tanto por los cambios que hubo el tema de estar trabajando ya en el auto de 2022 y tratar de controlar el tema de los gastos de no gastar tanto en el auto de 2021 y de tratar de llevar todo para el desarrollo del auto de 2022 sumado al límite presupuestario bueno al parecer lo único que le queda por definir a la escudería de Maranello para la temporada que viene es que unidad de potencia van a usar porque ellos están trabajando en la unidad de potencia que tienen ahora en el SF21 y además están desarrollando otro motor para la temporada que viene a fin de temporada van a ver cuál de los motores es el mejor y van a congelar ese para el auto de 2022 que sabemos que al parecer Ferrari ya ha terminado con la construcción del monoplaza están trabajando mucho en el simulador tanto Charles Leclerc como Carlos Sainz que sin dudas les queda mucho mucho por desarrollar y que el equipo que arranque con el pie derecho de la nueva era sin dudas va a marcar los primeros años de la nueva era de Fórmula 1 porque además el límite presupuestario va disminuyendo o sea va a ser cada vez menor ese límite a partir de los años siguientes así que sin dudas hay que arrancar muy bien la nueva era de la Fórmula 1 pero también quieren tratar de lograr ese tercer puesto en el campeonato de constructores que es el objetivo y que al parecer están muy muy cerquita de lograrlo así que gente vamos cerrando por acá con este video déjenme en los comentarios qué opinan de que hablamos al principio de esa batalla entre el equipo Mercedes y Red Bull de que ni siquiera se dan un margen en el tema de las paradas en boxes que tratan de dejar las pistolas lo más rectas posible para que tengan que perder algunas décimas más tanto Louis Hamilton como Max Verstappen qué opinan de eso y también qué opinan de la escudería de Maranello creen que ya está lista esa tercera plaza en el campeonato de constructores creen que McLaren todavía puede finalizar tercero qué esperan para el circuito de Jeddah creen que va a estar mejor Ferrari o el equipo McLaren déjenme todo eso en los comentarios no olviden de suscribirse al canal si no lo están dejar un buen like y activar la campanita para estar tanto cada vez que subimos un video pueden seguirme en las redes sociales tanto en Instagram como en Twitter y nos vemos en el próximo video de Motorsport Planet adiós ¡Gracias!